Un saludo especial a todos los televidentes del programa al día con la iglesia deseando para todos lo mejor a partir de esta experiencia que el señor nos permite tener de la pandemia que nos ha brindado posibilidades y pautas de reflexión especiales también quisiera motivarlos para que en este año dedicado a San José pues recordemos la exhortación apostólica de San Juan Pablo II que habla sobre la Redentoris Custos el 15 de agosto de 1989 donde nos presenta la figura de San José como modelo de muchos aspectos de la vida cristiana con criterios netamente evangélicos. Todos los programas de las obras misionales pontificias de manera especial de la infancia y adolescencia misionera pues va a tener como pauta de reflexión durante todo el año la figura de San José como discípulo misionero guiado por el espíritu. En este contexto pues vamos a tener nuestros encuentros arquidiocesanos, la formación de asesores, el encuentro de la infancia y adolescencia misionera que se hace cada año pero nos vamos a preparar y a disponer con un buen retiro espiritual ahora para iniciar todo el cronograma de este año guiado siempre por toda la parte litúrgica y la figura de San José. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los párrocos, a todos los sacerdotes y las instituciones educativas que no tienen el programa de la infancia y adolescencia misionera que se animen para que lo hagan. Creo que este es uno de los aspectos importantes del trabajo con los niños pues los papas los han llamado a ellos siempre los pequeños grandes misioneros de la iglesia. Así que yo los invito para que tengan este encuentro y tengan en cuenta esta motivación que como delegado de las misiones yo les quiero hacer en nombre de la iglesia particular de Medellín. Bendiciones para todos y que hagamos un trabajo en familia y en comunidad para que tengamos una iglesia viva y misionera.